Vamos a hablar de los socavones, porque hace dos meses Agua Santa Fecina se hacía un anuncio para intentar terminar con los históricos socavones de la ciudad. Un plan de mil millones de pesos para, bueno, claro, los socavones que ya conocemos, ¿no? El que está en los alrededores del Club Unión, el de Urquiza y Boulevard. Todos esos planes ya están en marcha. Ahora, el optimismo no es el mismo, evidentemente. La idea de terminar rápido con esos socavones no podrá ser cumplida. Por esto que sucedió, ustedes saben, lo han visto, en 9 de julio y Boulevard. Miren, Santa Fe tiene un sistema muy particular de desagües cloacales. De hecho, dicen en Agua Santa Fecina, en ninguna de las otras ciudades, tiene 15 en la provincia, en ninguna de las otras ciudades tenemos este tipo de caños transversales que van a un caño madre y allí desemboca todo. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo particular? Bueno, esta imagen que ustedes están viendo es la que Agua Santa Fecina le presentó ayer a los concejales. Y les dijo, lo que ha sucedido en 9 de julio y Boulevard es todavía más grave de lo que nosotros podíamos imaginar. Eso que está en blanco es el espacio vacío que ha quedado en el socavón. Tiene 12 metros por 6 de profundidad. Todo eso es lo que ha caído al caño madre, a la cloaca. Por eso ven, allí en la parte celeste, que está llena de sedimentos. Todos esos sedimentos eran el suelo que ahora, por la rotura del caño, están allí. Ahora, todo eso es lo que hay que rellenar. Y miren ustedes, gran parte de la calzada de 9 de julio, entre Cantero Central y Cantero Central, hoy ha quedado como una especie de puente. Hoy ha quedado, miren cómo ha quedado apoyada entre el suelo natural y estas bocas que sirven de inspección. Es un puente que si no estaría abajo el caño madre. Bueno, le ha pasado a un vecino que justo iba pasando, pisó y eso se derrumbó. Es un hueco grande el que hay hoy ahí en 9 de julio y boulevard y que va a tardar, por supuesto, en arreglarse. Pero yo les decía, el problema es más grande. ¿Y por qué? Bueno, porque ahora Agua Santa Fecina dice, deberemos revisar toda la extensión de este caño madre y los transversales. ¿Por qué esta cuestión particular que tiene Santa Fe con este sistema? Cada vez que llueve mucho, los desagües pluviales se mezclan con los cloacales y se multiplica por 5 el caudal que va por allí. Y entonces, claro, es un sistema que funciona a presión y en esa presión se pueden romper en más lugares el caño. Lo que quieren hacer es algo bastante rudimentario, pero evidentemente podría ser eficiente. Explicaba el funcionario de infraestructura de Agua Santa Fecina, Andrés Conte, lo dijo hoy en el litoral, van a hacer una videoinspección, una especie de balsa, van a poner una cámara y la van a mandar de una cámara de inspección a la otra. Allí, cada vez van a ir controlándola y siguiendo para ver si no hay más fisuras. Si no se pueden anticipar a una rotura, para que no pase lo que ha pasado aquí en 9 de julio y boulevard, puedan ver si pueden anticiparse y solucionar el problema antes. Le han pedido también estudios a la Facultad de Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, porque evidentemente es un problema que puede continuar, pueden aparecer nuevos socavones. Y por eso además, ustedes han visto, está cerrada toda la zona, está cerrado el boulevard, está cerrado el 9 de julio. Hay comerciantes que dicen, póngannos un plazo, por favor, porque no sé cómo vamos a trabajar todo este tiempo, pero no hay plazo. La cuestión es, cuando no haya riesgo, se van a ir habilitando sectores para el tránsito. El problema es que hoy nadie puede garantizar que no haya riesgo en la zona. Imagínense un hueco de 12 metros por 6, el que hay ahora, lo que podría haber pasado, por ejemplo, si pasaba un colectivo y allí cedía el asfalto. Miren, tiene varios problemas aguas santafesinas con las obras, más allá de esta obra que había encarado hace dos meses. Sobre todo pensando en que hay una obra que está paralizada, que no corresponde que la hagan ellos, pero que vamos a ver cuándo y cómo se hace, que es la sobra de ampliación de la planta potabilizadora. Esa obra hoy costaría 29 mil millones de pesos y no se llegó a hacer ni el 10%. El único aliciente, la única cosa a favor, es que desde Nación preguntaron en qué condiciones estaba la obra, pero por ahora no se ha avanzado más. Y un punto final allí, para hablar de los vecinos, miren, recién hablaban los vecinos de Candioti, bueno, los vecinos de calle Calchines. Calle Calchines se removió por completo para que pasaran caños para esta obra que hoy está paralizada. La calle quedó completamente destruida. Y con las lluvias también se complica. Por lugares quedó intransitable. Los vecinos de Calchines dicen, por favor, hagan algo. La obra está parada. ¿Qué van a hacer con nuestra calle? No hay un nuevo asfalto, hay un mejorado muy precario. Y otra vez vamos a tener problemas, aunque vuelvan a mejorarlo. Bueno, Aguas Santa Fecinas tendrá que decidir allí qué hace con esta mega obra que hoy está parada y no sé cuándo se va a volver a hacer. Son varios inconvenientes los que tiene hoy, con sus obras, Aguas Santa Fecinas.